Vos tenés dos chiquitas, ¿no? Sí, yo tengo una de 27 años, así como la carrera de Marcela, que también empezaste en mi programa, el Beldebuche. Fue la primera entrevista que me hizo alguien, fue Edith. Estás cambiada, Edith. ¿Cambiada? Sí, para bien, ¿eh? Ah, estoy grande ya. Estás cambiada para bien, no, no. Estás bonita, bonita. Sí, sí. ¿Hiciste alguna cirugía? No. ¿Qué te hizo la carita? ¿Qué te hizo la carita? ¿Alguien te hizo la carita? No, mira, mira, no ves ni botox, tengo me arrugo, me enojo. ¿La botox? No, ¿qué te creo? ¿No tenés botox? Un botox ahí hay. ¿No hay botox? No, yo no me pongo ni botox ni ácido hialurónico, nada. Acá hay, ¿eh? Por eso está la carita. Está muy bien, muy bonita. Muy bonita. Sí, estoy contenta. Yo también estoy haciendo teatro. Estoy haciendo un unipersonal, que me encantaría algún día que vengas. El sábado que viene estoy acá en Capital, en el Multiescena. ¿Cómo se llama tu unipersonal? Téneme paciencia. Téneme paciencia. Muy bueno. Es directa para alguien. Sí, no, bueno, porque yo hago todo un repaso de mi vida y esta cosa que vos, mierda, haces tan bien, esta cosa de reciclarnos, del cambio de época, ¿viste? Yo le estaba hablando con Nazalena que nos reímos, yo me he reído de cosas que ahora digo, oh, no estaba tan bueno. Y no, entonces yo voy haciendo algunos cambios, algunos me gustan mucho, otros más o menos, y otros pido que me tengan paciencia, porque yo me eduqué en otra época. Claro, claro. Qué bueno que está el tema, me encanta. Sí, el 12 de mayo voy a estar en Los Polvorines, el 24 y el 25 en Paraná y Santa Fe Capital, el 8 de junio en Morón, y bueno. Bueno, aquí estamos contentas, contentas con tener paciencia. ¿Tú eres personal ahí vas a estar? Sí, sí, ayer estuve en San Isidro y nada. ¿Eso fue bien? Re bien. Ah, pero qué maravilla. Me da mucha emoción. Me alegra muchísimo. Si tengo un sueño, me encantaría que vengas el sábado que viene. Vos que vas, que vas... Yo te admiro a vos, porque yo te veo... Porque cada vez que vos vas a un teatro o algo, cambia vos. La chiqui trae suerte. Cambia la energía. Me tiene loca de los teatros para que... Todos quieren que vayas, claro. No, yo voy a mucho, voy a mucho. Pero aparte la función es distinta cuando vos vas. Sí, sí. Es distinta. Sí, sí, pero ahí... Y el 8 de julio estoy con Panam en el Teatro Nacional y después empezamos la gira por el Conurbano también. Yo tenía muchas cosas para vender. Podemos dar el 20 de julio el Día del Amigo en Rosario con Panam, que te ama. ¿Te acordás todas las fechas? Muy bien. Sí, yo te vendo todo. Muy bien, estudiadísima. Y estoy empezando un programa nuevo en mayo en Canal 9, que también es de entrevistas y de música. Ah, pero mira vos, mucho trabajo. Que también me dijo Anita, que es la productora, me dijo, invítala a Mirta, que le hacemos todo un homenaje especial en Canal 9. Los domingos a la noche, de 20 a 22 va, pero empieza en mayo, falta todavía. Qué buena. Falta todavía que yo falte. No, pero nos encantaría que vengas a hacerte un programa especial todo dedicado a vos. Si puedo voy, te prometo. Me encantaría, de verdad. De verdad, sería un lujo para el canal.